¡Hola! Bienvenidos a Vowz en versión YouTube. Este es nuestro primer video, pero no es nuestro primer video. En realidad sí, estuvimos grabando a principios de octubre. Y de nuevo ayer. Sí, también. ¡Hola! 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 Ha sido horrible. Bueno, el primer video no lo subimos porque estábamos ocupados con cosas del evento y todo eso. Y el DIY lo echamos a perder. Así que esperamos que este resulte y al final, al fin lleguemos a... a terminar el video. Bueno, esta va a ser la nueva versión de Vowz, pero no significa que vayamos a cerrar lo que tenemos antes. Claro, la página web y la fanpage van a seguir funcionando, también Instagram. Sí, así que no nos dejen de seguir, no vamos a desaparecer. En verdad queríamos sacarle más provecho al canal porque sabemos que hay veces en las que es más cómodo ver un video que ponerse a leer una nota. Claro, o escuchar un video mientras haces otras cosas. Creo que en el transcurso de los videos se va a entender un poco como la idea, pero esta vez vamos a la primera sección de Vowz, que será hoy en el Lolita. En esta sección vamos a hablar sobre las cosas nuevas que hay, nuevas colecciones, noticias, no sé. Y esta vez vamos a partir con todo lo que pasó el fin de semana pasado en Japón porque la Foret estuvo como... Muy movido. Muy movido. Bueno, sigue muy movido, pero estuvo muy movido para Lolita porque las dos como más grandes marcas que son Angelic Pretty y Baby the Starship Bright tuvieron como eventos especiales. Partiendo por AP Museum. Esta fue una especie de exposición de Angelic Pretty, en la que mostraron como diferentes colecciones de varios años, como... No sé si... Y fotografías, ¿cierto? Sí, fotografías, tenían una especie de muestra de atelier. Estos típicos pósters que salen de las colecciones, con ilustraciones y además fotografías de eventos, etc. Bueno, el libro lo pusieron al museo, pero en el fondo es una exposición. Y... Bueno, si somos justos, están desde 1979, así que si alguna de las marcas Lola merece como... Mostrar. Mostrar historias, supongo que sería Angelic Pretty. Pero lo interesante fue que hicieron alteraciones en los diseños originales de los vestidos, ¿o no? Sí. Por ejemplo, yo me dije que mi Dream Dress, el Melodidal, tenía como unos brillitos que en realidad no forman parte del print original. Y así otros vestidos también tenían estas pequeñas alteraciones que eran como... Yo creo que para resaltarlos en la exposición. Bueno, pero esto no se trata de relanzamientos. Todos los vestidos que se mostraron y que fueron alterados, solo fueron para la muestra, no es que iban a salir a la venta modificados. Sí. Pero además hubo relanzamientos especiales para esta ocasión. Como por ejemplo, Cats Tea Party. Horror Garden. Sí. Y Cinema Doll. Bueno, Cats Tea Party era como uno de los relanzamientos más esperados por la comunidad. Al menos como en Lolita Updates y ese tipo de cosas. Sí, había muchas chicas esperándolo y aprovecharon de comprarlo en esta oportunidad. Sí. Eh... Ah, y además estaba este bolso muy bonito. El Angelic Bat. Ah, que es como un sarcófago con alas de... De murciélago. De murciélago. De cinta. De murciélago. De cinta. Sí. Con un corseteado. Sí. Sí, a mí me gusta ese bolso. Lo bueno es que se puede usar como cartera y además como una mochilita. Sí. Bueno, además ese mismo fin de semana, Baby estuvo con otra de sus actividades para celebrar su 30º aniversario. Bueno, la actividad de Baby se llamaba Baby Anniversary Celebrate History. Es un poco como competir directamente con Angelic Pretty Pretty. Pero Baby está celebrando sus 30 años este año. Así que tenían como... Más que justificada la actividad. Sí. La actividad además de la exposición contó con un fashion show y un banquete. Esta actividad contaba con una exposición de vestidos, entre ellos un adelanto de las colecciones para el año 2019. Dentro de esos adelantos está la Robe de la Rose Mademoiselle. Es un vestido que, por lo que se ven las fotografías, está en JCK y OP. Celeste y rosado. Es largo. Es largo como su nombre. Sí. Es largo y con gasa. Hay harta como tela transparente sobre estampado floral. Al menos de lo que se puede ver en las fotografías. Habrá que esperar como para ver más detalles de los diseños. Sí. Pero como que se ve que que nos mantenemos todavía en esta línea como súper de recuperación del rococó. De estas cosas como... Estos materiales livianos. Ajá. Otro aspecto en la vida. Además se han habido lanzamientos últimamente. Sí. Entre los que se mostraron en el fashion show de Baby, de esta celebración de los 30 años, estuvo... Una colección de Alison de Pirates con Sentimental Circus. Bueno, en lo que se ve de la colección, son tres vestidos, gris, negro y azul. Sí. Con temática musical. Con esto de pianito y violín. Sí, muy Innocent Swerve como el detalle del violín. Pero sí, al menos a mí, para mí cuando hacen colecciones en colaboración, como que espero ver a los personajes en estampado. Claro, un típico prisco, mucho bonito. Quizás soy muy básico, pero me gusta como que aprovechen que tienen como la colaboración, como... Y otro personaje bonito. Sí, Sentimental Circus además es un personaje bonito que podría estar en un print Lolita sin problema. Y como que no lo está, entonces... No sé, como que se lo perden. Bueno, y Angelic Pretty también lanzó su print de Navidad, que fue lanzado este fin de semana. Ayer, exactamente, día sábado. Sábado 3. Ayer para nosotros, probablemente hace... En este video vamos a hacer unos días. Sí. Bueno, el print se llama Candy Carol y es como muy estereotípicamente navideño. Claro, con estos ositos, regalos... Ajá, moños. Paletas. Paletas, sí. Pero aún así el vestido, según yo, no se ve como estrictamente navideño, no sé cómo decirlo. Como no es navidad en tu cara. Como que podrías usarlo en otro momento del año y no ser... No sería tan terrible, creo. Yo creo que de lejos no se ve como tan navidad en tu cara. Y además que los colores no son como tan tan tan... Bueno, sí son muy navidad porque está en blanco, rojo y azul, pero creo que si tuviese uno verde sería como muy 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 navidad en tu cara. Como que eres un gran árbol de pascua. Sí. Lleno de bonitos. Sí, pero sí, a mí me gustó. Es como... Creo que es una forma como bonita de hacer el estampado sin como parecer árbol de pascua. Ajá. Y si eres fan de Imaikira, la ilustradora lanzó nuevos stickers para LINE. Y es su tercera vez lanzando stickers en LINE Camera. Sí. Así que si alguna vez te preguntaste por qué algunas lolitas en internet tienen como dibujos muy bonitos en sus fotos, es por eso. Así que puedes ir a comprarlos en LINE. Vuelan barato, creo que están como $1.99 por ahí. Sí, dentro de todo lo que se te puede ocurrir comprar como lolitas related, unos stickers de LINE no es lo más terrible. Los stickers son como muy muy Imaikira. Si conoces, si sigues a la ilustradora desde hace tiempo, como que entiendes, son colores pasteles, hay lolitas. Flores, gatos. Gatos, pasteles. Sí. Y todo en colores muy claros. Como... Pero están bonitos. Como son buenos detalles para la fotografía, así que... Sí, para decorar. Y no podíamos dejar fuera del video que acaba de pasar hace... acaba de pasar hace... Dos semanas. Dos semanas. Monster Fantasy, que fue el último evento que hicimos con Rose Lolita Convention. El 20 de octubre. Y que tuvimos como invitadas a Angelic Pretty Paris y a Minori, la artista Chironori. ¿Qué tal? Sí. El evento contaba con dos espacios. Uno donde se realizó el Tea Party y el desfile. Y otro donde estaban los distintos stands que nos acompañaron en esta oportunidad. Junto con algunas actividades. Bueno, dentro de los stands, lo más esperado obviamente era Angelic Pretty. París. París, sí. Que nos acompañaron Mila y Marín desde Francia. Y que les agradecemos mucho por haber venido. Fue muy agradable tenerlos acá. Sí, fueron muy muy agradables con la gente. Fueron como muy buenas para compartir. Sí, sí. Como cercanas con la gente. Y a las 5 entró al evento Minori. Probablemente como... era como un poco el plato fuerte. No, y era como lo más esperado por todos. En ese momento todos se reunieron a ver su llegada. Sí, como a ver la primera vez que Minori se mostraba como en público al evento. Llegó con un traje blanco, como un poco religioso, ¿no? Como medio monja. Sí, como blanco y bien recto. Sí. Y es muy simpática, como muy... Muy tierna. Muy tierna y muy agradable. Como quizás uno no espera eso como cuando ve sus fotos y es como una figura tan etérea y como mística. Tan del bosque. Tan del bosque. Como tan mágica. Y de repente es como... te habla muy normal y le pedías fotos a la gente. Como... muy agradable. Sí. ¿Y cuál fue tu actividad favorita del evento? Mi actividad favorita fue el Fashion Show, que encontré que estuvo como bien organizado. Ah, sí. Sí, a mí igual el Fashion Show me gustó mucho. Me gustó como... el momento en que salió el desfile de Angelic Pretty. Eh... fue como el único momento del evento en que me di cuenta que habíamos traído a Angelic Pretty a Chile. Antes de eso, si ustedes... si alguno de ustedes es como admin de alguna comunidad, si han hecho incluso una junta. Como saben que a veces uno está tan pendiente de que todo se haga como lo planeaste y como que la gente lo esté pasando bien. Que no estás como tú disfrutando y no estás pendiente de lo que está pasando. Como que hasta ese momento nunca pensé como, sí, esta Angelic Pretty aquí y como... Es el desfile que veíamos en internet, en videos de YouTube. El desfile que vivimos en Japón y ahora hasta aquí. Y era como... fue como muy emocionante. Como casi que me puse a llorar y estaba ahí todo con mi outfit maligno intentando aguantarme. Bueno, y también me gustó mucho el stand de Annabelle. Creo que fue como... Sí, estaba como muy en la temática y todos se acercaron a tomarse fotos. Fue como muy... No, y creo que fue como algo... como que rompió un poco como la dinámica normal de los eventos Lolita, al menos que se han hecho en Chile. Que haya algo para hacer aparte de comprar. Como esta idea que... como que digas como... Sí, ahora tengo una hora libre, voy ahí y acercarme una foto. A ver como el montaje. Como que era todo como... como un momento dentro del lugar. Otro momento también que me gustó mucho fue la lectura de cartas de Betty. ¿De Betty Rotten? Sí, sí. Y mucha gente se leyó las cartas con Betty Rotten. Sí, como que siempre había mucha gente ahí. Sí, en algún momento hubo fila. Como que yo me fijé cuando entramos y en algún momento había como gente esperando para poder leerse las cartas. Así que también sí, creo que fue un acierto. Sí, 100%. Así que muchas gracias a Betty. Sí, incluso mi Nori se leyó las cartas. Sí. Ahora viene nuestra sección de looks de la semana. Es el primer video, así que aguantenos un poco. La idea normal va a ser que utilicen el hashtag LookBows en sus fotos en Instagram cuando publiquen. Y nosotros vamos a estar escogiendo outfits como destacados. Sí, para destacar en los videos. Así que estaríamos mostrando su fotografía y también su cuenta. Quizá le llegan a algunos seguidores, no sé. Esperamos. Esperamos. Pero como esta es la primera oportunidad con esto y aún no estamos usando el hashtag. Porque lo acabamos de inventar. Sí, vamos a comenzar con outfits de Monster Fantasy. Sí, porque en Monster Fantasy se escogieron dos mejores looks. Uno que escogió a Minori y uno que escogieron las chicas de Angelic Pretty Paris. Fueron Ariel el ganador de Minori con un look como super dark. Y con escleras, cuernos. Sí, a mí me cortó su cabello con los cuernos. Como que todo se veía muy en la misma línea. Sí. Muy armadito. Y para Angelic Pretty ganó Sheen, que es una chilena. Que es muy buena como, bueno, si están aquí probablemente ya la conocen, es mucho más popular que nosotros. Y que ella es muy buena como con maquillaje. Sí, de hecho su maquillaje estaba muy bonito, iba muy bien con el print que utilizó. Sí, bueno, su look era obviamente de Angelic Pretty como que era, yo creo que eso era como un mini requisito escondido y... Para la elección. Sí, sí. Pero como nosotros también tenemos gustos, también tenemos como algunos mejores looks, que lamentablemente no les vamos a dar ningún premio, pero los vamos a destacar ahora. Comenzando por Galleta, Mindy. Ah, sí, Mindy. Yo creo que ella fue como el look favorito de mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, ella fue como de medusa gorgona con un cetro. Un cetro dorado. Es que todo su outfit iba como en esta línea dorado, negro. Sí. Y, o sea, sí es un cetro. Anduvo con un cetro todo el evento. Eso fue como otro nivel de producción. Si no, y su maquillaje estaba hermoso. Sí. También a mí me gustó mucho Asu, Camila. Sí. Y que fue muy sorpresivo porque... Yo por lo menos no la reconocí. Sí, la conocemos hace muchos años y cuando nos saludó en un principio no sabíamos que era ella. Porque su maquillaje como de demonios, como que se borró las cejas, tenía como una sombra roja y cuernos, como... Era otra persona y se veía genial, como... Y todo era muy demoníaco, pero a la vez iba muy bien con el Lolita. Sí, era como oscuro y lolitil. Sí, 10 puntos. Y también nos gustó mucho el look de Jime. Claro. Pasando al lado de la luz. Sí. Sí, Jime tenía un vestido como tipo novia, largo. Blanco. Blanco entero, como con mucho encaje, que destacaba mucho. Yo creo que en parte porque todos andaban muy oscuros, como... Bueno, usted andaba de blanco. Sí. La mayoría del público estaba de negro o de colores oscuros. Claro, siguiendo la temática de Monster Pants y Halloween y todo esto. Así que destacaba mucho, sobre todo porque el vestido era demasiado composo y grande. Sí. Sí. Y era como tan... no sé, como que se... Como... Se levantaba al pasar. No sé, era como... Pero en general todos estaban geniales. Como... Los looks estuvieron... Sí, se nota que hubo como mucho esfuerzo. Como... Sí, sí. Sobre todo como en los accesorios, como los headpiece estaban como muy trabajados. Como mucha gente tenía cosas... Como que se notaba que les tomó un poco de tiempo armar todo. Sí. Sí. Sí, se notaba la preocupación. Sí. Bueno, y... Vamos a usar este video como la última vez para agradecerles a todos los que asistieron. Sí. Muchas gracias a todos por ir al evento. Y a todas... Y a todas las marcas que asistieron también. Eh... Bueno, y para todas las personas que... Eh... No sabemos en realidad si va a haber un siguiente evento o no. Sí. Al menos no hay... No lo hemos hablado como Monstrolita con Mere. Sí. No hay como... No hay como mucho... Plan al respecto. Es probable que sea el último evento. Que no lo hagamos otro. Pero si es que existiese la más mínima posibilidad de hacer otro, nos gustaría que nos dijeran... No sé. ¿Qué les pareció? ¿Alguna sugerencia? Sí, puede ser. No sé. No sé si hay otro evento. Pero si hay otro evento... Díganos qué les gustaría. Y a quién querrían tener. Bueno, muchas gracias si llegaron hasta aquí y vieron el video completo. Esperamos que les haya gustado y denle like si les gustó. Sí, sigan el canal. Sí. También sígannos en nuestra fanpage y en Instagram. Recuerden usar el hashtag. Sí, recuerden usar el hashtag para poder destacar sus looks y que los podamos ver y los pueda ver el resto de la gente. Coméntanos qué tipo de contenido les gustaría ver acá. O qué tipo de temas quieren que hablemos. Quizás... Quizás quieren otro formato, no sé. También puede ser. Sí. Sí. Nosotros estamos haciendo esto por hobby, así que tenemos tiempo. Claro, y experimentando un poco. De nuevo, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!